Ha sido una historia de mucho dolor, mucho amor, pero también mucha prueba. Y lo de tu hermana mayor tiene que haber sido un quiebre muy fuerte, ¿no? Descubrir que está enferma, su proceso y su partida. La muerte de mi hermana mayor es más fuerte para los padres. Les preguntábamos mucho cómo estaba. Y mi mamá un día se enojó y me dice, nunca más me pregunten cómo estoy. Porque nunca más voy a estar bien. Correcto. Voy a seguir viviendo, voy a seguir trabajando, pero es como si me hubieran cortado un brazo. Puedo seguir haciendo todo lo mismo, pero me falta un brazo. Y mi papá decía que el dolor es tan fuerte que no tiene nombre. Se te muere tu padre, eres huérfano, pero se te muere un hijo y no tiene nombre. Mi mamá aprendió a leer un tarot que se traspasa de familia en familia. Y cuando mi hermana ya se había vuelto a vivir a Chile, porque mi hermana vivió muchos años en Mendoza, le encantaba que mi mamá le diera las cartas. No me digas que le salió. Sí, ahí le salió. Estaba enferma y que no iba a ser bueno. Y le dijo algo que también se cumplió. Le dijo, para variar, tú buscáis cómo arreglártela y te vas a arreglar y te vas a salvar por la ventana. A mi hermana la abrieron y el doctor le dijo que, con una falta de tino impresionante, le dice, ¿su hija tiene algo pendiente? ¿Por qué le digo? Bueno, díganle que viva todo lo que tiene que vivir, porque en ocho meses se va a morir. Y mi mamá dijo, no, no puede ser. No puede ser esto. Oye, sé cómo se tiene que haber sentido tu madre. Y yo sé que ahora mi hermana está bien, así como mi papá. Yo sé que están descansando, pero están mucho mejor que nosotros. Seguro. Recordémoslo en imágenes a tu padre. ¿Qué puedo hacer? Oye, voy a... Duro con ella, duro con ella. Y cuando se ponga a llorar, bien cariñoso, bien cariñoso. ¿Qué quiere decir eso? Patrona, patrona, perdón. Pero no tendría un parchecito. Mira, esto es lo primero que encontré. Toma y no te... Ah, eso es... ¿Cómo se llama esto? ¿El chincolajote? ¿El chincolajote? ¿El chincolajote? Tengo algunos pedidos. Mira la luz perrilla. ¿En la casa? No, 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 no. De ninguna manera. Podría ir a trabajar en una casa donde viven solamente hombres. Y yo conozco a esos buitres. Siempre se le tiran al dulce a la pobre empleada. ¿Humita, pachón? A ver, se le denodamos. Un poquito chapicado en mi papá, ¿eh? Sí. Pero es que yo creo que sí de tartamudo. 100 pesitos. ¿Cómo que 100 pesos, hombre? Esto es una estafa, ladroncelos, salteador de caminos. Oye, agradece que no te manda un bocado de mayor partida y tienes tus 100 pesos. Pero otra vez voy a emplear mi conocimiento docítico, negruzco, oye. ¿Ya no le tiene confianza a su padre? Ah, ¿cómo se llama esta teleserio? Que pasó la noche con la niñita. Fuera de control. Fuera de control. Claro, ahí viene la salita mellazo. Esta es la gran teleserio. ¿No? Qué guapo estaba ahí, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Qué guapo estaba ahí. Mi padre, sí. Sí, era bueno. Era buen mozo. Buen mozo. Muy buen actor. ¿Y para qué hablar de tu madre? ¿Tan buena actriz que hay una anécdota que dicen que tú la viste en el teatro en una escena que moría? Sí. Cuéntame. Haber tenido, no sé, unos siete años, ocho años. No. Y... Y ver a tu mamá haciendo que me muero yo. ¿Y qué te pasó? No, me puse a llorar, no paraba de llorar. Salí corriendo. En ese tiempo todo para mí era grande. Porque yo después, yo volví a ese teatro y me di cuenta que no había corrido tanto, pero para mí había sido un montón. Y claro, ahí fui llorando, llorando porque no sabía si mi mamá era verdad que estaba muerta. Oh, qué increíble. Y la veo, y yo la abrazo, me puse a llorar. Me puse a llorar y no paraba. Iba con ahogu. Bueno, yo siempre...